Maracaibo Si a tu madre vos dejáis, a tus hermanos y hermanas, y a tu padre le contáis, que va y busca tu mañana, si de ellos te ausentáis, hacia otras tierras lejanas, dejando a ti la azuliana es seguro que lloráis. Si a tu madre vos dejáis, a tus hermanos y hermanas, y a tu padre le contáis, que va y busca tu mañana, si de ellos te ausentáis, hacia otras tierras lejanas, dejando a ti la azuliana es seguro que lloráis. Oriente a mi me fascina, yo lo he llegado a querer, es una tierra divina, en ella encuentro placer, pero si pienso en la china, y en aquella que me dio el ser, grito yo quiero volver a mi tierra maravilla. Si a tu madre vos dejáis, a tus hermanos y hermanas, y a tu padre le contáis, que va y busca tu mañana, si de ellos te ausentáis, hacia otras tierras lejanas, dejando a ti la azuliana es seguro que lloráis. No lloráis por cobardía, sino por sentimiento, dejando a ti la azuliana, dejando a ti la azuliana es seguro que lloráis. No lloráis por cobardía, sino por sentimiento, de recordar el momento, cuando todo era alegría, la china buena contigo, con tus hermanos brindando, gaiteando con los amigos, y a tus viejos abrazando. Si a tu madre vos dejáis, a tus hermanos y hermanas, y a tu padre le contáis, que va y busca tu mañana, si de ellos te ausentáis, hacia otras tierras lejanas, dejando a ti la azuliana es seguro que lloráis. No lloráis por cobardía, si a tu madre vos dejáis, que va y busca tu mañana, si de ellos te ausentáis, hacia otras tierras lejanas, dejando a ti la azuliana es seguro que lloráis. Y si para el regresar, te encontráis con lo peor, haber perdido un amor, lo que te queda es rezar, pero si los tuyos viven en alegría cien por ciento, parrandados, cuatro vientos, y con gaitas te reciben. Si a tu madre vos dejáis, a tus hermanos y hermanas, y a tu padre le contáis, que va y busca tu mañana, si de ellos te ausentáis, hacia otras tierras lejanas, dejando a ti la azuliana es seguro que lloráis. Si a tu madre vos dejáis, que va y busca tu mañana, si de ellos te ausentáis, hacia otras tierras lejanas, dejando a ti la azuliana es seguro que lloráis.